Adiós, como un tatuaje irás en mi canción Te llevaré, grabada para siempre Por todos los momentos, las horas compartidas El fuego de la vida ardiendo entre los dos Como un tatuaje irás en mi canción Y seguiré amándote, amándote No será fácil olvidar tus ojos No será fácil olvidar tu piel Pero esto ya lo habíamos Que no se haga rutina, que dure mientras viva Ardiente la pasión, tan fácil es decirlo Difícil asumir el tiempo de decir adiós Muchísimas gracias La noche iba juntando estrellas dormidas Y vi pintar la aurora sus rojas mejillas Lento caminar, eterno resplandor Mostraba al sol su intensidad Miraba de reojo celosa la luna Sobre la cuna del algarro mal Morena y orgullosa, de tantas miradas Llegaba presurosa, vistiendo de gala Del misterio azul, el rostro se cubrió Donosa comenzó a bailar Donosa comenzó a bailar Y aprovechó suspiros para echar en vuelo Blanco pañuelo aromado de sal Detrás de ti, mi nostalgia Y agito en vano la esperanza Déjame encender el fuego en tu candor Y en este sueño ver perder Así podré saber qué destino me lleva En tu pollera enredarme de amor Muchísimas gracias